Remix From Jamaica straight to Puerto Rico Canapá Wine, wine, wine República Dominicana Donito Why no piove es time Mr. Vegas Longside Jenny la sexy boss Chico Suero Donitote Me sé good girls de ella, sexy girls de ella Con girls de ella, sexy girls de ella No good girls de ella, me sé good girl de ella He's a girl in a de party, me no one day Ah me sé welcome Jenny on the block Sexy Latino, she lookin so hot Look how she's so wide and she did rock No puppy party, cause I got it like dat I wanna sit everybody na de club Put your wine soap, put your wine soap What did you feelin divine and you love it? Put your cup soap, put your cup soap Ah te girl de ma wine and a shake and a shake dem culo Shake dem culo Ah me sé everybody up in a de party Aquí no hay nada, no hay nada Busco un amor que a mí me haga feliz Hay muchos los hombres que vienen directo Y se me acercan y quieren Que les haga caso y les dé mi tiempo Y se equivocan, no se llevan nada Es que yo soy una sensual mujer Y nadie es dueño de mí Bueno, esa girl like you I'm looking for Ya la yo me need No soy cualquiera, ni tu billetera me supera Yo hago contigo lo que quiera Discúlpame por no ser la persona que te quiere Yo quiero lo mejor para mí, tú no lo tienes Just because you can't get with me Doesn't mean I'm picky, I'm Jenny And you need more than just a pretty penny Check my aura, I floss with a crazy glow Boss, who's my lady's flow? Glad I'm going crazy though Baby, guess you got your own Dímelo tuyo en repente Yo soy diferente, daré poco pa' tenerte Yo veo en medio, mami, dime si me quieres Necesito una sensual mujer Es que yo soy una sensual mujer Y nadie es dueño de mí Yo necesito una sensual mujer O sexy girl like you Yo te voy a dar lo que tú quieres Mi mamá me dijo no pelees con la mujer Y hay torche, corche, champaña y descorche Para que bailemos todo el día, toda la noche Yo sé que tú eres una sensual mujer Que nadie es dueño de ti Pero si tú no quieres nada serio Pa' que tú estás llamándome a mí De mí, que tú puedes saber de mí Que yo soy parrandero y que siempre vivo feliz Pues sí, dime La verdad yo soy así Donde quiera que haya fiesta Yo estoy ahí Así que why no panic, why no panic 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 Es que yo soy una sensual mujer Y nadie es dueño de mí Well, it's a girl like you I'm looking for Gala, you me need Una coffee pa' matar Puerto Rico, Jamaica y Panama Jenny, la sexy voz Chico swag Miss, Miss Vegas I wanna sit with everybody in the club Put your wine soap, put your wine soap What is your feeling divine and your love Put your cups soap, put your cups soap Chico's in fear Oh, damn Chico's in fear Chico's in fear Diffusio, put your cups soap, DJ Alan Blue Aquí no hay nada Robi No hay nada Predicador Tiny Acuality Boy, banda Caminando por la banda No hay nada Big dance, coach Y el escritor, escritores Muah No hay nada No hay nada